Continuamos en Torremolinos en Abierto y lo hacemos con Remedios Herrero. Es la presidenta de la asociación Juntos por la Paz y socia también de Dime. Bienvenida, Remedios. Buenos días, gracias. Bueno, cuéntanos un poco, que queremos conocer un poco más esta asociación. ¿Con qué fin nace Juntos por la Paz? Juntos por la Paz desde Benalmádena. Sí, porque mi ámbito es universal. Tenemos bandera de la paz por toda España, incluso en Tanzania. Entonces, por eso, desde Benalmádena es tan importante, porque desde Benalmádena al mundo, a todo el universo. Esta asociación sale, pues, yo soy maestra. He estado 40 años en la escuela educando en valores y cuando me he jubilado, que yo siempre digo que no estoy jubilada, sino jubilosa, pues digo, bueno, voy a seguir trabajando. Y nació esta asociación tan bonita, con muchísimos socios, porque de cada colectivo de Benalmádena hay un representante, con lo que tengo asegurado, digamos, el cupo, y es trabajar en valores. La solidaridad, la cercanía, el compromiso, estos valores que tantas faltas hacen, porque un niño educado en valores es un adulto que luego no buscará la guerra, buscará la paz. Y siempre, desde la paz, cualquier conflicto puede solucionarse. Así que es una asociación sin ánimo de lucro, totalmente legalizada y formada por gente que ya en sí misma son banderas de paz. ¿Cuántos años lleváis funcionando? Pues mira, llevamos ya como desde el año 2014, porque a mí en el 2013 la ONU me nombró mensajera de la paz, pero esos organismos oficiales son como muy lejanos y poco a poco yo me fui desligando y me fui adaptando a mi pueblo, a mi gente, ¿no? Entonces ya hicimos esta asociación, juntos por la paz de Benalmádena, aprobada en pleno por unanimidad y aprobada en el Consejo Escolar. Porque es importante que la gente se sienta partícipe y colaborando, porque es algo suyo, ¿no? Entonces llevamos eso, pues hacemos, creamos espacios de paz en diferentes zonas, vamos e instamos la bandera de la paz. Y en esa bandera de la paz, pues ese día es un acto precioso para todo el pueblo, incluida las autoridades locales, como es normal, sin siglas. Nosotros no nos metemos en las ideas políticas, vamos llevando la paz a cualquier municipio y la verdad que también tenemos una edición de premio noble de la paz. Eso lo tengo yo apuntado aquí. Lo tiene apuntado, pues después hablamos. Era un poquito, para que nos cuente un poco más, pues el día a día de la asociación, primero. Bueno, pues mira, el día a día es, hacemos, por ejemplo, tareas de mediación. Si en un momento determinado alguien nos pide que mediemos en un conflicto, casi siempre entre padre e hijo, fíjate, o entre pareja, o entre amigos, entonces, pues, vamos. Y como tenemos todo tipo de profesiones en esta asociación, tenemos todo tipo, tenemos psicólogos, tenemos maestros, tenemos camareros, tenemos notarios, tenemos de todo. O sea, de todos los colectivos, un representante. Entonces, la persona que esté más capacitada, según sea el conflicto, pues vamos. También vamos a los colegios. Claro, ahora con la pandemia ha quedado todo un poquito, ¿no? Claro, en el aire, ¿no? Está retomando, retomando. Vamos a los colegios, a los actos que se hacen en los colegios, nos sumamos a ellos, aportando iniciativas, aportando ideas, intercambiando también experiencias. Luego, como te digo, si nos llaman de un pueblo o nosotros tenemos contacto, vamos y estamos en la bandera de la paz, que supone un gran trabajo. No es llegar y poner la bandera. Cuéntenos. No, es llegar, hay que hablar primero con las autoridades para que nos cedan el espacio público. Luego se encarga la bandera, la bandera es una bandera blanca, con el logo de Juntos por la Paz en ese pueblo. Claro, porque la central, digamos, es Benalmádena. Pero si vamos a Fuengirola, ponemos Juntos por la Paz en Fuengirola. Por cierto, la de Fuengirola fue maravillosa. ¿Y a quién Torremolino está? No se ha puesto, fíjate. Pues aquí hay... Pues mira, la anterior corporación, los ocho años yo estuve detrás de todos los concejales y no me decían que no, pero tampoco me decían que sí. Entonces, cuando ha entrado esta nueva corporación, lo dije, lo han acogido con mucho entusiasmo, pero claro, ahora mismo está complicado. Fue muy complicado y ahora en las elecciones no. Entonces, ese día, pues, se elige un abanderado, que es una persona importante en el pueblo, importante en cuanto a valores. Una persona relevante, por ejemplo, en Archidona, que es mi pueblo natal, pues el abanderado fue el doctor Alba. ¿No lo conoce? No. Pues es un oncólogo famoso por su implicación en el cáncer, y para que el doctor Alba fuera Archidona, bueno, eso fue, digamos, un hito, ¿no? Y fue. Precioso. Entonces, por ejemplo, en Almogía, el abanderado fue Antonio Montiel, si lo conocerás. Antonio Montiel era un gran pintor, un pintor maravilloso, y fue nuestro abanderado en Almogía. O sea, son personas relevantes, personas que son importantes en cuanto a su vida en valores, no de dinero ni de fama, sino... Y entonces, pues claro, ese abanderado hizo la bandera junto con el alcalde, como autoridad municipal, y yo como presidente de la asociación, y siempre cogemos algún niño, algún adolescente y una persona mayor, para que estén representados las tres... Las generaciones. Sí, una persona, aquí hay un artista en el pueblo, pues canta, si hay banda municipal... Toca. Toca el Lino de la Alegría. Las mujeres, por ejemplo, en Coim, la asociación de mujeres leyeron un panfleto estupendo sobre la paz. En cada pueblo hay una... Aquí en Malaga, ¿cuántas banderas habéis puesto en la provincia? Pues mira, habremos puesto ya, esos son 103 municipios, y llevamos ya como unas 60 banderas. Sí, sí. En Pizarra, en Coim, en Juzcar, en Galpandeire, que fue la primera, por supuesto, en Menos Maderas, fue en Girón. Estepona también fue muy bonito. En Estepona fue el día que se conmemoraba síndrome de Down. Y ese día, los niños de síndrome de Down hicieron un baile precioso. Y bueno, es que todo es muy emocionante. Ese día mueve el corazón, sonríe, te acercas a las personas, nos miramos de otra manera, y te da como empuje para seguir trabajando por la paz. Pues como comentaba antes, tenéis esos premios que se llaman nobles de la paz. Claro, no nobles, nobles, no, todavía no me he llegado a eso. Pero premio noble de la paz que lo damos a las personas que destacan en esa labor de la paz. Entonces hemos dado... Hay una categoría individual y otra categoría colectiva. En la individual, por ejemplo, el año pasado, pues se la dimos a Remedios Nieto Palacio, una señora maravillosa de San Pedro de Alcántara, que es solidaria y es una mujer, vamos, en toda la extensión de la palabra. Y el colectivo se lo dimos a Ángeles Malaqueños de la noche. Porque fíjate, qué más paz que repartir pan. Ya ves. Entonces, ambos nos aceptaron con mucha alegría. Hicimos una gala preciosa. Hay canto Aura, que está en Torre de Torremolinos, una chica que canta como los ángeles. Blanca también cantó Fado. Presentó Luía de Goró, que también es de vuestros medios. Siempre procuramos tener personas, pues eso, que tengan una implicación con la paz, pero que al mismo tiempo desempeñen una labor importante en la sociedad para darnos a conocer. Cuatro ediciones, habéis hecho ya de estos premios. Exactamente, este año tenemos la quinta edición. Ajá, ¿cuándo va a ser? Y será el 24 de noviembre en la Casa de la Cultura de Arroyo de la Miel, por la tarde a las 7. Y hemos concedido el premio a Irene Villa y su madre. Es un paquete, porque Irene Villa y su madre, lo que es Irene se lo ha imbuido su madre. Entonces, esa es la categoría individual y en categoría colectiva lo vamos a dar a bomberos por el mundo. Porque fueron los bomberos que estuvieron en Turquía cuando el terremoto, ellos no cobraban ese tiempo. O sea, se fueron... Gratuitamente. Gratuitamente, sin cobrar nada, sobreviviendo con sus perros. Y creo que merecen, porque es una misión de paz maravillosa que salvaron a no sé cuántas personas, muchas personas, salvaron con sus perros. Y lo observo con todo el corazón, con toda nuestra ilusión. Y ese día, pues, todos muy engalanados. Están todos los partidos políticos. Tengo que decir que fuera de los actos institucionales, mis actos son los únicos donde aparecen todos los partidos políticos. Izquierda, derecha y todos. Porque estamos en la paz. ¿Cuándo o cómo surgió la idea de estos premios tan originales? Bueno, mira, los maestros en general somos muy creativos. Porque estamos en la escuela, estamos haciendo lo más grande que se puede hacer, que es una persona. Ayudando a su formación. Haciéndola, porque un maestro te puede grabar para bien y para mal. Entonces, yo como soy maestra de vocación, para mí trabajar ha sido un lujo. Trabajar ha sido una maravilla. A mí me pregunto por mi vida laboral y yo digo, ¿qué vida laboral? No sé qué vida laboral porque yo no he trabajado. Yo he disfrutado. Te digo, como somos muy creativos, siempre estamos dándole a la cabeza. Entonces, claro, se me ocurrió esa idea. Lo puse a la junta directiva, todo de acuerdo. Y involucro a todo el mundo. Y para adelante. Y hasta adelante, sí, sí. Entonces, pues, ese premio. Y bueno, vino, por ejemplo, Javier Alés, que es un mediador internacional. También le dimos otro año otro premio. Gonzalo Rodríguez Fraile, que es un empresario, bueno, muy, muy, muy rico. Ha dejado todo para trabajar por la paz. O sea, hemos dado premio a gente que de verdad lo merecen. Y seguiremos. Claro. Seguiremos mientras que el cuerpo aguante. ¿Cuántas personas, me decía que hay de todo, pero cuántas personas están implicadas en esta asociación? ¿Tenéis un número o cómo...? Bueno, mira, nosotros no somos la junta directiva, somos nueve personas. Ajá. Más hombres que mujeres. Qué raro, es raro, ¿eh? Pues, somos nueve personas de la junta directiva, el núcleo. Luego, como te digo, tengo un representante de cada asociación. En Benalmádena hay 115 asociaciones. Entonces, de cada asociación, una, un representante. De cada partido político, un representante. De cada, digamos, colectivo, de notarios, de abogados, del Instituto de Belleza, un representante. De las cofradías, de los colegios. O sea, una unidad allí. En una comunidad yo lanzo un mensaje así que el ayuntamiento colabora conmigo al máximo siempre, sea del signo que sea. Ya he trabajado con izquierda y con derecha. Y siempre me ayudan muchísimo. Y el concejal de participación ciudadana, yo le mando la información. Y los actos siempre están llenos de gente. Y además, muy bonito. O sea, cosas muy bonitas y muy hermosas. Cuéntenos algún caso, algún, donde hayáis intervenido vosotros, que os haya marcado. O que hayáis dicho, aquí hemos conseguido hacer una gran labor. ¿Alguno que recuerde? Bueno, yo puedo recordar cualquiera porque de verdad que todos son, todos son preciosos. El mío de Arsidona, claro, fue bonito porque ahí fue toda mi familia. Mis hermanos, mis sobrinos, mis hijos, todos, ¿no? Y era mi pueblo natal. Y era Emilio Alba, como he dicho, una personalidad en el mundo de la oncología, que accedió a venir, que es casi como si viniera el presidente del gobierno, porque es un hombre muy ocupado. Y ese día hicieron un monumento allí, un monumento que me quedé sorprendidísima porque los servicios operativos hicieron, cuando llegamos, nos encontramos allí un monumento precioso. Los niños de los colegios, de dos colegios, hicieron un trabajo muy bonito. Entonces, fue hermoso. El Alpandeire también fue muy bonito porque fue la primera que pusimos, después de ver la almacena. Entonces, fue un pueblo muy pequeñito, pero todos los colaboraron. Estábamos como en familia. Hay otros pueblos donde, por ejemplo, la pusimos justo después de las elecciones. El alcalde anterior no se hablaba con el alcalde actual o posterior. Y en uno de los momentos en el que yo, según veo el ambiente, digo, pues vamos a terminar con un abrazo o vamos a terminar con una canción. Pues ese día se me ocurrió un abrazo y estábamos los dos muy cerca y no sabían qué hacer. Entonces yo digo, pero hay que abrazarse. Claro, si estamos aquí por la paz. Que estamos en la paz, que estamos en un momento bonito. Vamos a abrazarnos todos a la persona que tengamos al lado. Y ese día ellos se abrazaron. Entonces, a partir de ese día ya se hablaron. Que llevaban sin hablarse un mes. En un pueblo pequeño, dos personas. Sin hablarse. Y además, siendo uno alcalde anterior y otro posterior. Pues ese día también fue, para mí, muy emocionante. El día de Fuenjirola también, porque la alcaldesa se implicó muchísimo. Y fue también muy emocionante, porque vino la Filarmónica de Málaga. Hubo globos de blanco. Nos pusieron una alfombra roja. Bueno, bueno, la verdad que cualquier pueblo, Cañete, La Real, donde bailaron las personas mayores. Mujeres bailando. Bueno, Olvera en Cádiz, que también hicieron una representación también preciosa de lenguaje de signos. O sea, cantaron una canción. No dudaría, pero en lenguaje de signos. Fue maravilloso. En Cádiz hemos puesto muchas banderas también. En Santa Pola, en Madrid. O sea, hemos puesto en muchos sitios. Y todas son muy emocionantes. Estáis ya por toda España, entonces. Sí, sí, en Tanzania. Tenemos una socia que va a Tanzania, porque tiene allí un... Tiene un... Un ofanato. Y ellas llevo la bandera de la paz. Y bueno, aquello también muy bonito, porque... El mástil era un palo normal y corriente. El edificio era casi una choza, pero todo con los niños cantando, los niños bailando. Estos niños tan bonitos y tan inocentes, ¿no? O sea, que yo me emociono muchísimo y todo el mundo se emociona, ¿eh? Todo el mundo se emociona. Tenéis también encuentros anuales, ¿no? Por la paz y la amistad. Sí, también hay encuentros anuales. Hacemos una jornada donde vienen personas involucradas en la paz y hacemos unos encuentros donde hay un intercambio. Todo altruista. Todos los que vienen, que a lo mejor cobran 3.000 euros para una conferencia, aquí vienen de forma altruista. Como, por ejemplo, Antonio Poleo, que vino este año pasado. O sea, es que tenemos... Cuando yo voy, en nombre de la paz, muy poca gente se niega, la verdad. Y también el árbitro de la paz, ¿no? El árbitro de la paz, que tú lo conoces, ¿no? Sí. Es un profesor que trabaja en el Colegio Maravilla. Cuando se lo dije, pues inmediatamente vino. Está haciendo una labor maravillosa en el deporte. También como compañero mío. Casi, casi fue mi alumno porque es mucho más joven. Y hemos coincidido en el trabajo. La verdad que todo con ánimo altruista y tenemos siempre un plan nuevo. Siempre un plan nuevo y siempre una idea nueva. Este año el premio noble lo vamos a complementar con... Todavía no se lo he dicho a los comerciantes, pero ya se lo diré. Bueno, pues nada. Anúncelo, anuncielo. Pues lo que quiero es, como viene Irene Villa, que es del norte y nosotros los del sur tenemos esta alegría y este recibimiento, pues pienso hablar con los comerciantes, con los empresarios de la restauración, para que cada restaurante colabore con un plato. Nosotros le vamos a poner su etiqueta para que también lo publicicemos y hagamos una especie de catering, pero claro, con la colaboración de todos. Que yo creo que no se van a negar a dar un plato de su especialidad, creo yo. Pero bueno, ahí lo dejo. Ahí lo dejo. Ahí lo dejo que si alguien quiere. Que esté dando ya vueltas. Exactamente, porque eso va a ser en noviembre, todavía no quiero decirlo a ellos porque si no se olvida, pero un poco más adelante ya lo diré y haremos, nos ha dejado el hermano mayor de la redención, un local enorme con todo el accesorio necesario, que también es una alegría que no hayan dado porque no lo podemos hacer en un restaurante. No tenemos dinero, no tenemos cuota. En nosotros, nuestra cuota es el amor, la alegría, la paz, el compromiso, las miradas de ojos a ojos y de corazón a corazón. Entonces, dinero es todo lo que vamos colaborando. Perfecto. Remedio, pues muchísimas gracias por haber venido aquí a Torremolino en Abierto a conocer un poquito más esta asociación. Gracias por la labor que hacéis y por poner esa paz que tan necesaria es en los días en los que corren. Y bueno, ¿y de la asociación Dime vamos a hablar algo? Bueno, sí, nosotros que sabemos, como con ella ya hablamos, con la asociación Dime, pero cuénteme por qué forma parte de la asociación. Yo quiero, quiero, esta oportunidad la quiero aprovechar para decir que es una asociación absolutamente maravillosa. O sea, yo me estoy enamorada de esa asociación. Fíjate, fui porque en Navidad, ellas invitan en Navidad a personas importantes y yo recibo un mensaje de que me invitan a esa asociación. Yo me quedé totalmente extrañada y sorprendida porque además iba junto conmigo Remedio del Río, como te he dicho, es una gran señora. Y claro, las dos remedios. Bueno, yo no, bueno, fue maravilloso la verdad. Son mujeres emprendedoras, son mujeres de todo tipo de profesión. Ayer, por ejemplo, yo estuve en la podóloga. Empresaria, de agencia de viaje, de restaurante, como es la presidenta Luisa. Bueno, la verdad, escritora, que tuvo también la presentación del libro de Leila. La verdad que son mujeres maravillosas, emprendedoras, empresarias. Oye, y hasta guapa. Así que yo le doy muchísimas gracias a esa asociación por haberme acogido. Claro que sí. Porque me invitaron. Soy socia, con muchísimo orgullo. Me siento orgullosa de ser parte de estas mujeres que no compiten, sino comparten. Comparten. Y eso es maravilloso. Compartir y no competir. Y estamos ayudándonos unas a otras, pues, y mi empresa es la paz. Claro. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Remedio, por haber venido aquí y contarnos esa labor que hacéis. Y esperamos veros mucho más aquí en Puerto Remolino, a ver si llegáis ya aquí. Yo espero que en el momento que pasen las elecciones, ir a la alcaldía y digo, la bandera de la paz en Torremolino, que está en Fuenjirola, en Estepona, en Benalmádena, y en Torremolino no. Pero bueno, se pondrá. Perfecto. Se pondrá. Gracias, Marina. Muchísimas gracias por esta oportunidad de expansión y de promoción. Pues nosotros vamos ahora unos minutitos a publicidad y enseguida volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!